Hola, buenos días, saludo. Quería compartir con ustedes un video de algo que me sucedió. Me había pasado ya antes, no había encontrado la solución, simplemente se la había quitado. Se había resuelto el problema, pero sin saber yo qué había hecho para resolverlo. Esto que estamos viendo en pantalla es lo que se conoce como Blue Texture. Este es mi carácter. Yo recientemente volví a instalar todos los mods. Mi copia tenía ya dos años, tenía algunos problemas y empecé de nuevo otra vez a modificarlo. Cuando inicié el juego, llegué a este punto, dentro de Helgen, y traje los archivos. ¿Cómo le expliqué? Estos archivitos que se guardan en SKS Plugin Charging Presets. Estos preselos, J Slot, que es donde usted cuando crea su carácter, por ejemplo, en el Race Menu, cuando usted abre su carácter allí, pues usted guarda un preset. De todos los cambios que usted haga, usted guarda un preset. Cuando yo intente traer este preset de nuevo al juego, me encontré con esto. En el pasado me había ocurrido, no sabía, no sé, se le quitaba, pero no sabía realmente qué pasaba. En ocasiones es azul, en ocasiones es blanco. Pero es eso, que no está leyendo la textura. Buscando, 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 encontré cuál es el problema. Por si acaso esto les pasa, a ver si podemos minimizar esto aquí un momento. Yo tengo mi carácter, cuando yo lo creé, Yo tengo una sección de lo que se llaman el Race Menu Overlays, ¿verdad? Que son mods que se utilizan en Race Menu para colocar tatuajes, colocar, por ejemplo, cicatrices, lo llamado freckles, que es las pecas y demás. ¿Qué pasa? El problema es que cuando yo volví a modificar el juego de Skyrim, olvidé instalar uno de ellos. Uno de ellos lo olvidé instalar. Y eso es lo que provoca que el juego no lo encuentra. Puede ser un tatuaje, puede ser una cicatriz, puede ser algún efecto que yo le puse. Entonces, eso es lo que pasa, que el juego no lo encuentra y esto es lo que te tira. La textura, por lo menos en mi caso, porque aparentemente, según he leído, eso lo provocan diferentes cosas. Pero en mi caso, es eso. ¿Qué yo hice? Yo tengo este video aquí ya previamente grabado. Básicamente, lo que yo hice es ir a Body Pain y estas son las cosas que yo le había puesto básicamente al carácter. Fui uno a uno y los quité. Y mientras lo iba haciendo, encontré el problema. El mod que tenía que ver con un tatuaje de mariposa que yo le tenía puesto y un tatuaje en la parte de atrás, me estaba causando ese problema. Así que la sugerencia es, si eso le pasa, y usted había instalado los mods de Race Menu Overlays, esos mods que se utilizan para en esta parte uno colocarle tatuaje y todo ese tipo de cosas, si les sucede eso, pues vayan ahí a Race Menu y verifiquen si en Body Pain ustedes le tienen instalado a su carácter algún efecto de cicatriz, tatuajes, pecas, cualquier cosa. Y los remueven todo. Eso debe, si ese fuera el caso, debe resolver el problema. Quería compartir este video porque me ha pasado eso en varias ocasiones y nunca había encontrado lo que era y en estos días lo encontré. Así que esperemos les sea útil. Esperemos allá, les pueda funcionar para que resuelvan este, ese problema si les pasa. Pues hasta la próxima.